Yeah, 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 rompe el suelo abusadora, no se asimilar, agústate con la batidora. Yeah, 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 rompe el suelo abusadora, no se asimilar. Si te pones duda yo, te voy a azotar. Si te pones duda yo, te haré duda. Sacude, mami, sacude, este es pa' guayarlo hasta que lo sube. Sacude, mami, sacude, este es pa' guayarlo hasta que tú sube. Sacude, mami, sacude, 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 mami, sacude, sacude, mami, sacude, ¿qué te voy a hacer? El coleíto, el coleíto, el coleíto, el coleíto. El coleíto, el coleíto, el coleíto, el coleíto. En medio de la pista todo conmigo Y te lo van a correr y te tenan Y la vida en si te comienes a mi Te conté conmigo Sarduba, sacúrame Sarduba, sacúrame Sarduba, sacúrame Sarduba, sacúrame ¿Y qué te voy a hacer? El conejito, el conejito El conejito, el conejito El conejito, el conejito Ay, el conejito, el conejito El conejito, el conejito Sarduba, sacúrame ¡Saltude Mountain, nut off! ¡Saltude mames, altude! ¿Quién te voy a hacer? S Institute under 80 La ciudad no más destaca Con tu género de recordista ¡La gente está aquí! ¡Gracias!